Bien amigos, estamos con la ingeniero Inés Agaboba, representante de la empresa Globus Group, empresa rusa, que ha participado en la feria expo alimentaria que termina el día de mañana, y con ella vamos a conversar sobre el interés que tienen por comprar, bueno, ya lo vienen haciendo, frutas de nuestro país. Bienvenida Inés muchísimas gracias por estar en el programa, un placer. Sí, muchas gracias Ricardo. Sí, me llamo Inés y soy de compañía rusa, Globus Group se llama, y somos uno de los importadores más grandes de Rusia. Compramos frutas de todo el mundo y somos los importadores más grandes de Perú. Compramos de Perú, nos interesan uvas, cítricos y granadas mayormente. y es el segundo año que participo en esa feria, porque el año pasado Perú y Alex me invitaron por la primera vez, cuando yo me encontré con mucha gente, hice buenos contactos y hice muy buena temporada, en el año 2011. Es la segunda vez, entonces, que participas en la expo voluntaria. Sí, es la segunda vez y veo mucha diferencia. Sí, como por ejemplo, con Perú, Rusia trabaja hace cinco años, cinco o seis años, y cada año estamos creciendo en volumen. Por ejemplo, el año pasado compramos no menos de 70 contenedores solo de Uber Red Globe. Ese año y cada año estamos creciendo. Lo mismo pasa en Perú. La feria está creciendo hoy y ayer vi que hay mucho más gente que en el año pasado, por ejemplo. Sí, y creo que el año próximo, sí, será todavía más. Bueno, excelente. Realmente es una buena noticia para nuestro país, que lo diga, que lo diga una señorita rusa, que comprueba que nuestro país está caminando, que hay una oferta exportable interesante. Ustedes están abocados, básicamente ahora, me dices, a uva, granada y cítricos en general, pero digamos, están abiertos para más adelante seguramente otras frutas y eventualmente frutas tropicales también, ¿no? Sí, sí, sí. De momento el consumo de frutas tropicales es muy bajo en Rusia, pero cada año también Rusia está creciendo, está desarrollándose y yo estoy segura que en próximos años vamos a comprar más, porque ahora, por ejemplo, un contenedor de mango o un contenedor de palta es demasiado para nuestros clientes. Por eso compramos unas paletas de Europa. Son de origen peruano, pero lo compramos de Europa, hacemos unos camiones mixtos. Pero yo creo que en el futuro vamos a tener más posibilidades. Compras directas en grandes volúmenes. Sí, sí, sí. Ahora ya partimos con la temporada de uvas. Esta semana cargamos los primeros contenedores de URD. Ahora, digamos, ¿qué población tiene Rusia? Más o menos, aproximadamente. Según la estadística, 150 millones. O sea, es un país poblado, digamos, es parte de lo que fue la ex Unión Soviética, para que el público tenga un poco de idea, ¿no? Y es un país, digamos, con clima frío, en donde, digamos, hay poca producción de fruta, como he comentado. Solo en el sur. Manzanas, me decía, frutas de climas un poco fríos, ¿no es cierto? Sí. Y además, de momento, no podemos guardar mucho esa fruta y por eso todo el año estamos comprando. Primero, por ejemplo, las uvas, primero parte de América, Europa, Perú, Argentina, Chile, Chile, y así todo el año tenemos diferentes países de los cuales estamos cargando. Y todo, sí. Nuestra compañía, 80% de lo que estamos comprando va para las regiones y para el mercado mayorista. Y el 20% va para los supermercados. Y esas frutas tropicales que compramos de Europa, pero de origen peruano, por ejemplo, van solo para supermercados. De acuerdo. Me dices que en Rusia también tienen una pequeña producción de uva, ¿no? Me pareció escuchar eso. Sí, 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 sí. ¿Producen vinos en Rusia o no? ¿Vinos? Vinos, vinos. Ah, vinos, sí, en el sur. También. Pero, sí. En una cantidad pequeña. Sí. Bueno, y dime una cosa, ¿y plátanos, bananos, eso lo compran de otros países de América Latina? Ecuador. Ecuador, me imaginaba que sí. Ecuador, sí. De acuerdo. Y digamos, de otros países de América Latina, ¿qué frutas compran? Para tener una idea. Por ejemplo, yo veo el mercado de América Latina, cargo de Perú, Chile, México, Brasil, y cargamos muchas manzanas. De Perú, México, son cítricos, naranjas, por ejemplo. Y en general, las frutas que se consumen mucho, mucho en Rusia son manzanas, uvas y cítricos. Sí, de otras frutas también cargamos, estamos cargando mucho, pero en volúmenes más pequeños. Manzanas, me imagino que Chile puede ser un país importante, ¿no? Sí, Chile es muy fuerte con manzanas. Empezamos con Chile en enero y terminamos en junio las cargas. Entonces, y las manzanas es lo que más cargamos de Chile, por ejemplo. ¿Solamente comercializan frutas o también, digamos, verduras, espárragos, ese tipo de productos? Bueno, la mayor parte, el mayor volumen son frutas, pero hortalizas también, lo cargamos de Europa, de Holanda, sobre todo. De acuerdo. De acuerdo. Porque Rusia es muy fuerte con hortalizas. Nos comentas que el día de mañana inicias un viaje a Ica, vas a estar en contacto con productores y queños. Sí. Cuéntanos cómo va a ser eso, que son tus proveedores ya desde hace algún tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un exportador muy importante para nosotros y con él empezamos nuestro trabajo, nuestras cargas en Perú hace años. Y el año pasado me invitó a ver sus campos en Piura. En Piura también, sí. Sí, sí. Estuve un día viendo los campos de uva y fueron los primeros campos en mi vida que vi. Y ese año me invita a ver sus campos en Ica. Sí, mañana lo voy a ver. Bueno, te recomendamos que visites otros departamentos del sur del Perú, Arequipa, Tacna, Moquegua, que también tienen zonas importantes productoras de uva, de frutas. Bueno, al norte de Lima, muy cerca, tenemos varios valles, digamos, que producen duraznos, manzanas, cítricos, chirimoya, que es una fruta oriunda del Perú que seguramente la debes conocer. Bueno, lo que el público se está preguntando es, nos comentabas también que tienes interés en contactar, digamos, con productores, asociaciones de productores, en fin, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? Sí, siempre podemos encontrarnos, cada año tenemos una feria en Berlín que se llama Frut Logística. Frut Logística. Sí, somos, siempre tenemos un stand en esa feria, por eso es muy fácil encontrarnos, porque Globus Group es una compañía muy seria. Estamos ya hace 18 años en el mercado y tenemos muy buena fama en el mundo, sobre todo con los peruanos, sí, también, y es muy fácil contactar o se puede encontrar en la web los contactos. Me llamo Inésa y es muy fácil contactarme, llamar a la empresa o escribir un mail, un correo. Así que estamos muy abiertos a hacer nuevos contactos, ya que, de momento, en Perú tenemos tres o cuatro exportadores con quienes estamos trabajando directo y los otros son a través de los traders intermediarios. De acuerdo. Y se puede preguntar a cualquier compañía con quien trabajamos, cómo somos, si es nuestro modo de trabajar, por eso estamos muy abiertos para nosotros. Perú es un mercado muy interesante para Rusia y estamos seguros y nuestro volumen va a crecer con años y de Rusia también. Bueno amigos, ya lo escucharon, Perú es un mercado muy importante para Rusia, que es un país con 150 millones de habitantes. No me queda sino agradecerte, has traído buenas noticias para el Perú y bueno, muchísimas gracias y felicitarte porque mañana es tu cumpleaños y en Rusia ya fue tu cumpleaños, ¿no? Sí, en Rusia ya. Muchísimas felicidades, se cumplió 26 años esta señorita. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti amigos, vamos unos cortes y regresamos. No se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.